En una historia sin fin se ha convertido la elección del personero de Rionegro, en lo que va corrido del año se han realizado cuatro nombramientos, los mismos que han sido declarados nulos, demandas, tutelas y apelaciones en un concurso de méritos que tiene enfrentadas a las fuerzas políticas y una comunidad sin una personería en firme. Lo que pasa es que hubo un vicio que nació desde el mes de diciembre del 2015, cuando estaba la anterior mesa directiva, porque se expidió una resolución, la 048-2015, donde se citaba una audiencia reservada de revisión de pruebas. John Freddy Osorio Pemberti reclama, según sus argumentos, lo que ganó en Francalit. A que el Consejo tome una nueva decisión, una nueva elección y confirme a quien se encuentra en el lugar o en el segundo lugar en la lista de elegibles. En el último fallo, el Consejo de Estado declaró la vacancia absoluta del cargo. Por su parte, el Consejo analiza qué hará para que no sea nulo el cuarto nombramiento. A partir de esa notificación, pues esperamos con el grupo de asesores jurídicos solicitar algunos conceptos que nos permitan generar todas las claridades. Según las partes, se vienen nuevas demandas que dejarían en incertidumbre el cargo de quien debería ser el defensor de los derechos de los rionegreros. Informo para Ataliente, Noticias, Weimar Londoño.